La rendición de cuentas es netamente participativo, donde los ciudadanos son los que preguntan sobre qué quieren que las autoridades podamos rendir cuentas. El día de hoy se han aprobado las preguntas que en las diferentes asambleas, en las diferentes parroquias, los ciudadanos han dicho, quiero que se consulte a la alcaldesa sobre este, este, este tema. Entonces el día de hoy se han aprobado ya las preguntas, pasa al municipio estas preguntas para que todos los equipos técnicos puedan resolverlas. De ahí la siguiente fase es ir preparando para el 28 de abril, donde la alcaldesa, mediante las preguntas que han puesto la ciudadanía de las preguntas del 2019, la señora alcaldesa tendrá que dar la respuesta en esa asamblea, que es un evento público que está ya señalada para el 28 de abril. Alcaldía del Cantón Sucre Alcaldía del Cantón Sucre Alcaldía del Cantón Sucre